¡Adiós! 18 A mí me encanta la gente 6 más 12 y dicen 6 más 12 y lo repiten para hacer tiempo a la cabeza. Bueno, estamos con Aurin, que son unos tíos muy enrollados, hay que decirlo. Y yo quería preguntaros, lleváis dos años en esto de la canción, digo yo que la voz va cambiando con el tiempo, ¿no? ¿Habéis notado algún cambio o no? No hay miedo ahí a que... Hombre, de dos años acá, menos. Pero cuando ibas cantando desde hace muchos años ya sí se nota el cambio de voz. Yo creo que la época chunga de cantar la pasamos nosotros antes todos, que era una época muy chunga. Y ahora sí que es verdad que ha cambiado, pero por ir trabajando y tal, sí que ha cambiado, creo que a mejor. Hemos cambiado en general, si veis vídeos anteriores y ahora, pues está mucho mejor. Pero bueno. Y digo yo, igual que ha cambiado la voz, la música la tendréis que cambiar, es decir, que cuando os vais haciendo más mayores, vuestros fans se van haciendo más mayores también, ¿tendréis que cambiar también esa música o no? Tendréis un estilo... Ya, claro, le hemos bachatas, batucas... En la entrevista, dentro de cinco o seis años, pues está la entrevista, cuando llevéis cuatro discos, teníais que decir la frase típica de... No, es un disco más maduro. Más maduro. Claro. Siempre es un disco más maduro. Ahora estoy haciendo lo que de verdad tenía muchas ganas de... Sí, porque como digan, no, este es un disco en solitario... Somos cinco, bueno, pues son cinco discos... Seguiremos con nuestro sello, ¿no?, de música, pero claro, lógicamente hay que evolucionar, los años pasan y bueno, ya se verá. Qué bueno. Bueno, Aurin, nos vais a cantar Last Night on Earth. Pues nada, chicos. Este es vuestro escenario, aquí tenéis vuestro público, así que cuando queráis. Con todos vosotros, Aurin. Bueno. A ver. Agupe a ver ya, ¿no? Por favor, la verdad. I'm so late. And I can't believe it's another night on the run. Is there anyone who wants to enjoy the run. Till the met is loud. I will find the way to feel free and play is a time. Maybe all the thoughts that you have In your mind are burning To remain in the trap of the past It's time to run I'm ready to jump the fence Begging a star once again No matter what they say I'm gonna be myself Singing for all night long I will never be on my own There's no more time to spare Cause this could be my last night on earth Dirt and closed And you have the reason to open up But what the hell You're still on your feet And there's just one way to the key Go and live the way that you want This is your last moment Ready, steady, go, spread the world It's time to run I'm ready to jump the fence Making a star once again No matter what they say I'm gonna be myself Singing for all night long I will never be on my own There's no more time to spare Cause this could be mine Cause this could be mine Last night on earth Last night on earth Last night on earth Yeah I'm ready to jump the fence Making a star once again Making a star once again I'm ready to jump the fence Making a star once again No matter what they say I'm gonna be myself Singing for all night long I will never be on my own I will never be on my own There's no more time to spare Cause this could be mine Last night on earth Woo! 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 por vuestro buen rollo y que sigáis con tanto más éxito que ahora gracias Auri por estar con nosotros gracias chicos hasta luego